¡Pues que olas pandilla de YouTube! ¿Cómo están? Reportándose una vez más el Daemon, nuevo gameplay comenzado, Call of Duty Black Ops 2, es lo que estaremos viendo esta vez de fondo, y es un gameplay de 75, 73 bajas, no recuerdo muy bien, jugando en Xbox 360, el camuflaje que verán en el arma para aquellos que digan, ¡No mames, Daemon, ese camuflaje, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sacaste? ¿Qué retos tengo que hacer? Bueno, pandilla, es un camuflaje que se llama Pack-a-Punch, del nuevo pack de mapas, nuevo pack de mapas pendejo, del nuevo pack de personalización de camos, si así se llama, ¿Cómo se llama? Bueno, los nuevos camos que salieron aquí primero en Xbox, para eso me metí, como les había comentado, entonces les tengo que dar mi opinión, y los que me siguen en Twitter ya saben de mi queja, yo esperaba un camuflaje que fuera muy parecido a, digamos, cuando mejoras tu arma en el Block Ops 1, ya ven ese camuflaje así como rojo, como adiamantado, algo así, yo me esperaba algo así, dije, ¡De verga! Pues va a estar chingón, ¿no? Pero no, me encontré con este camuflaje del Call of Duty 5, o Wild War, en el cual los zombies, a mi parecer, no eran tan llamativos, y mucho menos este camuflaje, pero bueno, eso es de Trollarch, les tengo que confesar también que de los 3, no de los 6 camuflajes que sacaron, tan solo compré 3, no se me hicieron tan buenos, compré el del Aqua, compré uno rojo, rojo, algo así se llama, la verdad no recuerdo el nombre, y este de Pack-a-Punch, ¿no? Pero bueno, pandilla, tampoco es que esté tan malo, aquí en la Scarache sí como que resalta más, pero cuando lo probé en la MSMC, simplemente tenía como que una rayita ahí pintada o algo así, yo siento que estos de Trollarch deberían echarle un poquito más de imaginación a sus camuflajes, porque no son gratis, lo están vendiendo, ¿no? Creo que es tan mucho más llamativo el camuflaje de diamantes que estos que tienes que comprar, pero bueno, pandilla, quería hablar con ustedes un poquito de la actualización que hubo últimamente aquí en la Xbox, y creo que también en la Play, porque cuando me metí a grabar el gameplay de Todos Contratidos con la DSR, me encontré con una actualización, entonces me imagino que la sacaron al mismo tiempo, y no la sacaron un mes después como suelen hacer con todo lo que sacan, ¿no? La actualización, lo que hizo como la gran mayoría de ustedes ya sabe, es que le quitaron un poco de poder a la ANE 94, una de mis armas largas favoritas, ¿y qué opino al respecto? Les podría decir que estoy un poco enojado con eso, pero les estaría mintiendo, ahora sí que no me importa lo que hagan en ese puto juego, ¿no? Aunque siento que ya no es tiempo para andar haciendo actualizaciones, ni andar bajándole de poder a esta arma o aquella, yo siento que ya como es el juego ahorita deberían dejarlo, porque quedan tres meses. Después de tres meses va a salir Call of Duty Go, y cuando salga Call of Duty Go, la mayoría de gente que está aquí, como cada año se va a ir al nuevo Call of Duty. Cuando ese Call of Duty, digamos, estemos como a mediados de, por ahí de junio, ¿no? ¿Cuándo será? Sale en noviembre, por ahí de, sí, mediados de año, la gente se va a aburrir y va a regresar al Black Ops 2, ¿no? Yo siento, como les repito, que ya no es hora como para que anden haciendo actualizaciones, y mucho menos que la hagan para andar quitándole poder a las armas como la ANE 94, que fue una de ellas. No la he probado, por eso mismo que me metí a la Xbox, pues dije, mejor ni la pruebo, porque ya sé que me voy a esperar. Los que ya la hayan utilizado, pues díganme qué tal está, está bien, está mal. En la Play tampoco la he utilizado, por eso, por eso es que, ¿por eso es que qué? Por eso es que ando con escarachos en este gameplay. También otra arma que escuché que le bajaron el poder fue a la, bueno, no el poder, sino como el rango. O sea que ya no puedes disparar tan rápido como supuestamente lo hacías. Es el sniper, el DCR-50. Y otro sniper que también hicieron lo mismo, o sea que creo que ya no puedes disparar tan rápido. El labalista, que de por sí he visto todos los comentarios, no crean que no los veo, donde me dicen Diamond. Es que labalista es para pros, porque les tienes que disparar del pecho para arriba para que los mates. Yo, es un pinche juego, deberías matarlos donde sea, ¿no? Al cabo, cuando te avientan un Tomahawk, te lo avientan a los pies y te mata. Ahí, porque a ver, ¿por qué no arreglan esa mamada de que para que te maten deberían aventártelo en la cabeza? Y ahí sí, ¿no? Pero no, eso no lo arreglan porque ahí nadie nace. Se puede un pinche Tomahawk y te lo avientan, ni siquiera te dan una uña y ya te mueres. Ah, son mamadas que deberían arreglar también. Yo siento que también deberían quitarle poder a armas como las armas ligeras, las LMGs, como... ¿Cómo se llama? Bueno, no me sé los nombres de las armas esas. Simplemente la única que utilizo, que es la... La larga. No, perdonen, pero soy muy malo para recordar todos los pinches nombres de las armas. Tan solo me sé los nombres de las armas que más utilizo, como la N-94, MSMC, tal vez la PDW. Las más usadas, ¿no? No me sé, no voy a andar poniéndome a recordar todos los nombres. Pero el chiste es que yo también siento que deberían quitar... ¿Por qué no le quitan poder, digamos, a la Shotgun? ¿Por qué no le quitan poder a las Claymores o a otro tipo de cosas, no? Yo siento, como les digo, que ya no es tiempo para andar haciendo actualizaciones. Pero bueno, pandillas, esa es mi opinión. Quiero saber en los comentarios ustedes qué opinan. Si sienten que esa actualización estuvo bien, si sienten que esa actualización estuvo mal. Para mí estuvo mal. Porque, bueno, simplemente con los snipers, digamos, la N-94, pues ya le pueden bajar el poder. Ya a todos nos vale verga, porque como ahora ya todos se sienten pros. Usan la M-8-A-1. Pero los snipers, digamos que de por sí este juego está medio lagueado. Me imagino cómo se ha de sentir esa gente que juega con tres rayas. Ahora tarda mucho más en disparar, ¿no? Con el sniper, que tal vez con tres rayas como que no falla tanto. Porque si le disparas bien, lo matas de una bala, ¿no? Por ahora que tardas más en disparar, pues como que ya está un poquito más difícil la cosa, ¿no? Pero bueno, ponía el gameplay, está a punto de llegar a su final. Si no mal, si mis cálculos no me fallan. Creo que mi vista tampoco me falla. Porque estoy viendo aquí el gameplay. Bastante bueno el gameplay. 75, 73, baja el Escarache, Orbital, ¿qué traía ahora? No. Leer en Esra y Orbital y esta era una combinación que me puse a probar. Leer en Esra y va bastante bien en mapas abiertos como este, ¿eh? No pensé que me fuera a servir tanto. Aunque lo bueno fue que mi equipo tenía JV y entonces todo salió a la perfección. Pero bueno, pandi, espero que este gameplay haya sido de su agrado. Si así lo fue, saben que pueden dejar un like. Y no me olviden dejar su opinión o qué ustedes piensan sobre la nueva actualización, sobre los camuflajes, sobre todo esto que ha hecho Treyarch. Por cierto, y no sé si David Bondi lo hizo trolleando, donde puso, vi que a todos les ha gustado el nuevo camuflaje de Pacapunch. No sé si fue broma o si fue en serio, pero David, por favor. Este es un camuflaje muy mamón. Todos esperábamos otra cosa. Pero bueno, pandi, yo me despido, pásenla bien. Los veo en el siguiente. Un comentario ya normal, un comentario... Porque ya todo lo que he subido últimamente ha sido casi en vivo. Yo me despido, cuídense mucho, donde quiera que anden. Adiós. That's a kill.